Hola amigos del Jardín del Lúpulo, quiero brindar hoy por pasar este trago juntos, con todo lo que nos une con la cerveza y pese a la incestancia que nos separa. ¡Chin chin! Para que el único viral que nos toque sea como mucho este vídeo. La cuarentena con cerveza, así la Rocí no pierde la cabeza. ¡Salud! Un brindis por todas las cervezas que nos esperan. Pues un saludo con esa medicina para el confinamiento a todo el mundo, mundo craft. Pronto espero poder brindar en los bares, seguramente será así, no haya la menor duda. Nos vemos pronto, ¡salud! Desearos salud y buena cerveza. Y que se pase pronto, ¡nos veamos! Pues nada chicos, por el brindis más largo del mundo, porque nos podamos juntar pronto en los mejores bares y sigamos bebiendo buenas cervezas. ¡Salud! Al final virrás... Que todo saldrá bien. ¡Ánimo! Porque nos tranquilicemos para que nuestros hijos no tengan que vivir una guerra como sus bisabuelos. Porque una cerveza implica un buen momento, una buena conversación y buena compañía. Así que, que vuelva todo eso muy pronto. ¡Salud! Porque en casa tampoco se está tan mal. Brindamos por doblar reinos todos juntos entre cervezas. ¡Salud! Un brindis por todos los hosteleros y porque nos veamos pronto en las barras de los bares. ¡Salud! Brindo porque toda esta cosa pase rápido. Brindo porque esto acabe pronto y nos podamos volver a tomar unas cervezas buenas juntos todos. Un abrazo a todos. Bueno chicos, desde el confinamiento en Burgos he usado para todo el mundo cervecero y en especial al mundo craft, sobre todo al español. Echadles una mano. Todo está sirviendo en line. ¡Salud! Siguiendo lo del jardín del lúpulo, por Rodrigo, aquí va mi brindis. Ojalá se pueda pasar todo esto pronto y nos veremos pronto en los bares. Y viernes nos dejamos abrazos. Bueno, pues salud y que nos podamos tomar una pronto todos juntos. ¡Por ahí! ¡Chin, chin! Incluso la mejora de las cervezas creo que se disfruta más en buena compañía, así que brindo porque pronto nos podamos encontrar con los amigos. Salud y buenas birras. Fuerza y honor. Brindo tanto por la reapertura de los bares como por la de los colegios, por favor. Bueno, gente, desde Burgos te referiría a Flandes y el mío propio desear un brindis a todos para acabar con esta situación y tomar una visita juntos todos, ¿vale? Salud a todos, amigos. Hola, 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 siguiendo la propuesta del jardín del lúpulo bueno y del sentido común, os brindo esta cervecita y animo a que hagáis lo mismo que yo. ¡Salud, amigos! Está muy bien tomarse una cerveza en casita, pero lo mejor es tomar una cerveza con mis amigos y mis amigos por ahí. Así que a ver si lo hacemos muy pronto. ¡Salud a todos! Brindo porque tengamos más tiempo de compartir cerveza y menos de beber un salado. Va por vosotros. Mi brindis va para que pronto podamos hacer esto rodeados de las personas que nos quieren y a las que queremos. ¡Salud! Brindo por la humanidad para recuperar a la humanidad. Desde Cerveza Bizarra queremos brindar con todos vosotros para que la próxima la podamos tomar todos juntos. ¡Ánimo! Para que pronto nos podamos ver en los bares. ¡Salud a todos! Brindo porque tengamos las neveras llenas de cerveza. Para que pronto podamos juntarnos todos a tomar una buena vida. ¡Ches! Os echamos de menos. Esto de estar aquí bebiendo con este solo no me vale. ¡Se quiere un bar! ¡Ches! ¡Salud! Esto está muy vacío de vosotros. Este brindis va para Ferraldín del Lúpulo, para todos mis amigos y como no para todas esas personas que estamos confinadas en nuestras casas porque estamos salvando vidas. Y un saludo para todos ellos. Esperemos que salgamos pronto de esto y podamos brindar todos en los bares y hacer una macro fiesta de cojones. Un abrazo y... ¡Score! Ya nos queda menos. Por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!